¿Cómo ve a futuro este vacío legal? ¿De qué manera, con todos estos antecedentes que van sucediendo de videos, ¿de qué manera crees o imaginas que se puede arribar a una solución o a una prevención? ¿Con delitos carcelables? ¿Con dinero mucho? ¿Te soy honesto? Con tres muertos por semana por inseguridad me preocuparía más por eso que por un video. No, bueno, está bien, te estoy preguntando. No, 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 te lo digo con todo respeto porque va a hacer falta que el Poder Legislativo haga una ley que se encargue de algo, pero estamos lejos. De hecho, Estados Unidos no la tiene. No la tiene. En la Fundación Pierri, que se maneja como un servidor, bajá la información y no sabés dónde tiene el servidor porque el servidor está en el aire. Y yo, por ejemplo, te organizo un secuestro extorsivo como hacen las bandas organizadas de acá. Acá el último secuestro que participé yo, el tipo había armado un servidor que estaba operando desde Uruguay y el juez argentino, hasta que mandaba los oficios, que le informe todo, ya se había cobrado el rescate. Entonces, ¿qué hace? O sea, la famosa que le sale un video, tiene que quedarse sentada esperando. Una acción de amparo. Porque no hay como demasiado para hacer, no hay nada. Una acción de amparo, pedirle a YouTube que lo baje. YouTube lo va a bajar con el nombre Moni Argento, después lo va a subir, como dice él, con otro nombre. Y vos te sigues viendo en la televisión hasta que se canse el hacker y te lo saques. De hecho, ya hay en Videoclub que venden el video de Florencia. Es un papelón. Venden el video. Totalmente. Que lo venden.